Son las... Alexa, ¿qué hora es? Son las 6 y 56 de la mañana. Alexa, ¿a cuántos grados estamos en Reynosa, Tamaulipas? En este momento en Reynosa, México, hace menos 2 grados Celsius. Hoy se esperan máximas de 7 grados. ¡Temps! ¡Temps! Vamos a ir ahorita al aeropuerto, nos vamos a ir a CRMX, ahorita vamos a ir con la Luis, y luego después de ahí nos vamos a ir a Houston. Anyway, vámonos. Son las 6 de la mañana. Estoy en tu ventana. Gracias, bye. Ay, es por aquí. La verdad, yo los aeropuertos siempre se me hacen muy caóticos porque nunca sé dónde es, pero vean, que un momento. Buenos días. Ya pedimos el Uber. Literal, ya le dije a Luis de que voy a hacerme un huevito o algo, o vámonos a comer, porque yo estoy hambriento. Levante a las 6 de la mañana, literal. Uyita, ya llegué. Ok. Adiós. 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 Ya llegamos al castillo de Luis, diría él. Es un gran castillo. Adiós. 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 No más que aquí el pedo es que literalmente es hasta arriba. Adiós. Y pues, yeah. Y hola, robertiqui. Pisa. Ay, amiguita. Vean nada más el concepto de la Luisa. Bueno, chiquis, vinimos a una cafetería súper que cute. Y vean, se los voy a enseñar. Aquí hay mucho pan. Está súper cute. Aparte está todo el aspecto de coches. O sea, vean el empaque. Ay, bueno, a mí esto se me hace muy que cute. Yo aquí ya he probado el cofí. Los panes también están ricos. La verdad, me compré uno que estaba relleno de ese para qué cosas y estaba monchoso. Pero esta vez solo venimos por cofí. Y aquí está Neni Roberto. Say hi, Roberto. Y aquí está Neni Luis. Say hi. ¡Holi! A Luis tengo que le expandir mi brazo porque, pues, una chica alta. Una chica grandotota. Una chica muy alta. Ese ya es el cofí. Sí. Vean, chiquis, aquí está el cofí. Y vean, está súper cute. Me encanta. Un cofícito para empezar el día cute. O sea, vean la Cera Maxx. Yo, la verdad, aquí en la Cera Maxx me gusta porque me hace sentir tipo hippie niña bien. Y aparte de todo, mira, vinimos por el café que está en la esquina y luego vean este café. O sea, güey, todo cute. Aparte de pet friendly el pedo. Ay, hay gente yo aquí gritando. Pero vean, este está como más vintage. Este está más coquete. El concepto. ¿Qué vas a agarrar a mí? Una orejita. Ok, cute. Vean, Neni Roberto. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Pues, ahorita Luis va a agarrar el panecito. Y ahorita nos vamos a ir a sentar a un lugarcito. Cute. Voy a poner una canción de la al rey. Pues, nada, ya fuimos por el café. Y ahorita vamos a ir a dejar una cosa de Luis porque una chica es muy, una chica, ella es la CDMX, muy ocupada. Y después vamos a ir a, ¿a dónde vamos a ir, Jota? Eh, nos vamos a encontrar con unas amiguitas. Este, vamos a ir a comer, a pasear, a disfrutar de la ciudad y del gran clima que cuenta la Ciudad de México en estos días. Me encanta, me encanta. Un clima muy padre, muy ameno, ¿verdad? O sea, sí, amiga, estás bonita, pero... La vieja no dice nada. Sí, tú de qué. Se queda nada más en mi esto así. ¿Cómo se llama él? Al David. Al David. Yo así quiero el glúteo. Vean, venimos aquí. La Lastrax. Como chiquis, pues, veanle. ¿Cuál es la rara? Deli. Es que no tiene prote de cerdo, como no comemos. Pero tú sí, sí comes. Yo creo que sí, luego le pones tipo de extra. I wanna grab this to... Yo chiquis, yo no la hea. Di hola, amiga. Vean, chiquis, Luis acaba de dejar ahí a Roberta porque se la van a llevar a la escuelita, literal, Alvinión, por ahí ahí está arriba del coche y pues se va a la escuelita con sus demás amiguitos perritos y Luis de buen papá ahí está abajo. Cute. Día uno. No, corta esto. Ah, ok. Next. Final del día uno. Soy Pop para más.